MIRTA LEGRAN Y la queda ahí, Beto Casella hizo una broma muy fuerte sobre Mirta Legrán. MIRTA LEGRAN Tiene que almorzar y cenar hasta su último suspiro, como dicen los actores, que tienen que morir arriba del escenario, ella tiene que estar un sábado a la noche, se pone la servilleta tapando la boca, dice, decime una cosa, nena y la queda ahí. MIRTA LEGRAN La queda como corresponde. MIRTA LEGRAN Yo se lo voy a preguntar cuando vaya. ¿A vos te gustaría morir almorzando? ¿Por qué no puede morir un sábado a la noche? Hay que exorcizar a la muerte con estas cosas. MIRTA Yo le voy a preguntar, Mirta, ¿a vos te gustaría morir en pantalla?. MIRTA Y sigue. Y sigue cayendo, y sale de cuadro. MIRTA Manda un corte, manda un corte. MIRTA Dios no lo permita. MIRTA 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 Yo se lo voy a preguntar cuando vaya. MIRTA MIRTA ¿A vos te gustaría morir almorzando?. MIRTA 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 a la noche. Con una elegancia etc. Costarot va a gritar apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Dónde está mi amiga? Pero con un glamureto por ahí queda quietita, porque todas tienen fajas. Hay que exorcizar a la muerte con estas cosas. Yo le voy a preguntar a Ed Myrta Ed, ¿a vos te gustaría morir en pantalla? ¿Ya? Lo que me molesta es que lo repetirían mucho los portales Ed.